Si aquel día nos dijo mentirosa y después en la propia cara de nosotros, ¡hasta a mí! No, ella no ha dicho. No, casi no. No, no le dijo. No. Por vidas, cara de papaya, que no entiende, que no entiende. ¡Cállate Murcio! Que no entiende. El pieza que nosotros, a ellos nos olvidan las cosas. Y la decía, ¡ay, ay, ya me las engañé, que ya las tengo aquí en la palma de mi mano! Ahí estaba ahí, diciéndome algo que hay ahí, y le dije que no se acuerda. No, es que el de las cosas que la hace no se acuerda. Ahí sí, diciéndome, tal vez anda por ahí lindita, que le venga a agarrar del pez, pues si lo metes en la canasta, aquí anda y que se lo lleve. Tal vez así deje en paz a la Laura. Y usted, Laurita, le dije que no quería verla usted con él. Sí, ya no, viéndome, y para mí de aquí en delante, que ya no le busque. Que no me ande buscando, si me haya acercado ahí, no me dirija la palabra, porque ya no quiero que me ande hablando. Y quiero que, o si no, si me voy a sentar en algún lugar, quiero que pase muy lejos, diciéndome, sin que ni se acerque. ¿Ya entendió o quiere otra explicación? Mire, 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 mijito, si usted hubiera hablado con la sinceridad, o sea, hubiera dicho las cosas y todo, como era otra cosa que era mi hijo era amba, Laura. ¿Pero qué? ¿De qué le dijo? Que semejante mentirosos, que hasta la pobre Raquelita mencionó que era una mancha ambrosa. Y hasta mi dijo que era una mentirosa, que ni le había estado hablando, que ni me andaba diciendo nada, que ni le había agarrado la mano y hasta se la besó. Que ni me iban a dar o el beso, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ya se acuerda de todo eso? No. ¿O tiene hermano gemel usted? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es que es casualidad que los dos sean así, va, de rótulos. De rótulos. No, pero hoy es rótulos. Ay, Boston, dice él. Es que es de Boston. Oye, sin algo. Pues sí, entonces, ¿va a entender a las buenas o a las malas? No sé. Mire, no sabe. El rótulo, no sé por qué anda este rótulo hoy. No sé, pero por la buena es que, mira, usted se va tranquilito. Por la mala es que de aquí lo voy a mandar rodando a caer allá. Ahí ve usted como quiere. Pero ahí me puede matar y después. ¿Por eso? Por eso fui con sus lindas patitas a usted solito, mire. Sin necesidad que yo lo desarranque de aquí. Esperándolo para cobrar a parte de la niña Lepa. ¡Astancia! Niña Lepa. Soñando. Se piensa que va a estar en sombrita. Y este que está soñando, que estaba haciendo, que está. No, hombre. Yo siento que este ha venido otra cosita. ¿Qué podemos hacer? ¡Uy! ¡Vá! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ja! ¡Ja! ¡ yapılulemano! Es que, ya no he vinido! Esperen Usted lo que no sabe Es que A ver quién le pasó amarrando esta rama Y este conmigo de atrás Ah bueno Por ver No me abran estas cosas, osea pues Esperen sea, es que no lo he hecho yo y quien fue pues? si asi estaba? yo en mi sueño rico yo estaba soñando de todo yo oye que decía los tamares de la ñalipa? ah pues si, como yo comia de todo pero hasta que llego un mal sueño y un mal espiritu pues usted no tante de quien le hizo eso? no yo no tante de que no me gusta pero usted no me agarra esto pues? y como sabes que yo lo he hecho pues? por que vos estabas ahi? mirame, esta enojado, esta enojado, pues si como vos haces las cosas ahi y no me decís nada y hasta pegarme quiere? pues si te pego, no hombre, ay te pego mire, se acuerda de aquel billetillo, te la robamos aqui a mi pero usted hasta trago porque? es que aqui me golpeen mire pues, si 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 este es que? si si te escucho tranquilicese si, 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 el pista, el pista, el pista ya comporte si, si me pegaste? si le pegue, me dolio, si le dolio, si pero no me pegues asi pide yo estoy enseñandole como se hace, y como se hace? asi si ah pero yo mucho muy duro, yo te quiero enseñar como me pega? no si no voy corriendo no me repujes no me repujes que la sangre la sangre de las dos requete caliente asi no se pega le voy a enseñar ya vio no usted no sabe como que no le da el toque asi ve para que vea los cerebros, las nialipas, los tamales las ticucos, todo están yendo abajo yo te quiero enseñar como se hace tenemos listo yo te quiero yo te quiero enseñar como se pega como se pega yo te quiero enseñar no te alcanso no es que me voy a poner a un nivel ay si me pega ahí estamos de nivel mira pues ahí arriba hay cabal mira mira tenemos listo yo allí un loquito que estaba dormido y estaba en un matochito ay decime el matochito y si nos callamos un rato y vengo yo y le amarró una rama y sale corriendo pero el loquito quien es ah jajajajaja le dije que la amarré la rama jajajajaja no pues va Espere, que si no la niña lipa, ya no le puedo vender naranja. Si, porque a mi me gustan los tamales, los tibicos de todas ellas, me gustan toditos, toditos hasta ella. Es un pote siempre. No me puse. No, no. Regresalo el piso. ¿Cuál piso dijo? A mi se me hace que son compres de los otros, de los otros mañones. Ah, que bello. Y no vende pegando con ese cuerpo viejito. Oigan, compadre, esa fue una amenaza que le hizo, compadre. ¿Me estas amenazando? Si, que lo quita. Entonces, vamos a ver si que lo quita, compadre. Esa es una amenaza, compadre. ¿Cómo que harás? me vas a dar el pisto dame la llave yo quiero mi pisto ay tu padre si yo tambien quiero mi pisto re abusivo no me estas quitando el mandelo me vas a romper eso desgraciada aunque sea la mitad la mitad del pisto voy a buscar los que resaltos desmañosos nos has robado el dinero vayan a buscarlo a que ellos estan comiendo el pisto de ustedes y ustedes que yo se las voy viendo y a lo mejor la mitad usted se esta comiendo el pisto que nosotros dame el dinero pronto de nuestro trabajo porque nadie este pisto nos andan robando asi por asi vayan 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 al rato se van a dar cuenta quienes han sido al rato si enfrente lo tenemos al viejo remañoso y despues van a querer que les ayude porque ustedes dicen a carmelo dijo vayan miren saben que es lo que le puse yo lo llevo yo lo llevo a quien le robo el dinero y yo le puedo ayudar para ver yo le puedo enseñar quien se lo llevo y a mi me meten yo voy con ustedes a mi me estan metiendo ah yo les puse ¡Vamos, viejitos, viejos! ¡Vamos, viejitos, viejos! Pero ustedes les van a decir que... Si ustedes, los dos ustedes van a hacer los primeros, les voy a cortar el palito para que los primeros les digan la verdad. ¿Y que les van a decir la verdad? Ustedes tienen que ser buenos a hacerles el piso. Yo les quité los bolsones y ellos jugaron que volvieron el bolsón. No, voy a salir con una pata más larga. ¿Cómo va tú? ¡Ustedes no creen! ¡No le regrese, compadre! ¡No le regrese, compadre! ¡No le regrese, compadre! ¡No le regrese, compadre! ¡No le regrese! ¡No le regrese! ¡No le regrese! ¡Ven, ven! ¡Aquí ve ese sombrerito! ¡Vamos! ¡Póngame el sombrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Venganse, pues! ¿O dónde está la cosa? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vos le regrese! ¡Vos le regrese! ¡Ya no me vayan pegando! Yo me iba a olvidar de las cosas que me han pasado, pero las sigo recordando porque son cosas muy fuertes, son problemas que, pues hasta la vez, no puedo resolver y esto me tiene súper súper mente preocupadísimo música y a mi hacienda ya si la pierdo y bueno que cualquiera pues en el lugar pues pues sentiría pues imagínense perder lo que es la hacienda tanto trabajo tanto esfuerzo mi vida pues ahí he perdido hoy hoy chamaco que hace por aquí fue por aquí estoy bueno me han pasado muchos problemas ahorita y eso es una tienda ya la perdí pues porque por culpa de un maestro que vino a hacerme creer que iba a poner una antena que para que para la señal y como yo y como yo poco se le aprovechó aprovechó la oportunidad de que yo poco pues poca lectura puede y todo eso entonces él me hizo entonces que firmar los papeles que supuestamente va yo iba a firmar para que le llegara para un bienestar para las demás personas para que hubiera más cobertura señal y todo eso y que crece No se mueve ya, no se mueve ya, no se mueve ya que yo te vengo Pero quiero que les vuelva a encontrar ¿Y quién es eso? Ah, ya lo vas pronto, vamos a otra hora Gracias Dame la quita Yo te dije Yo te dije Yo te dije Yo te dije Pero vos Vos no tenés nada No son No son